Bueno, todos los miércoles a las 18 y 30 horas nos juntamos todos los papás, están invitados todos los que quieran venir porque bueno, estamos organizándonos, conociéndonos, cuáles son las necesidades de cada uno, porque hay muchas necesidades en distintos puntos de vista, digamos. Entonces bueno, todos los miércoles nos juntamos, nos vamos informando qué es lo que tenemos en el pueblo, la ciudad, qué es lo que no, qué es lo que hace falta y bueno, vamos armando los proyectos a base de las necesidades que vamos teniendo. Bien, y en esto, en base a las necesidades, contanos qué es lo que se va a inaugurar el próximo 15 de abril. Bueno, el próximo 15 de abril se inaugura la huerta Sembrando con Amor, es un proyecto que se dio a raíz de lo que fue la jornada de concientización el 24 de marzo, que estamos agradecidos de que nos hayan acompañado y bueno, nos llamaron del centro terapéutico Somos Uno, y nos cedieron un lugar para armar una huerta, que va a ir desde el inicio, que es preparar la tierra, armar las macetas, plantar las semillas, bueno, hasta que cada planta dé su fruto. El lugar físico está ubicado en la calle San Juan 847, ahí vamos a estar todos los sábados a partir del 15 de abril de 10 de la mañana a 12 del mediodía. La idea de la huerta es, bueno, era una idea basada de papás y del grupo terapéutico a pulmón, porque mucho, bueno, estamos investigando, leyendo para desarrollar todo este proyecto, y que ellos puedan formar los plantines y con esos mismos plantines poder venderlos para recaudar, porque la idea es también que ellos tengan un desayuno en este lugar donde vamos a estar trabajando, para que puedan no estar toda la mañana sin tomar nada. Esa es un poquito la idea. Bien, ¿y la inauguración a partir de qué horario va a ser el próximo 15? La inauguración va a ser a partir de las 10 de la mañana. También tenemos, bueno, gracias a Dios, Lisi, la secretaria de Salud, nos consiguió una química que trabaje con nosotros, que ella nos va a estar enseñando, o sea, que va a ser un proyecto que está bueno, porque nuestros hijos van a aprender lo que es armar una huerta. Acá estamos locos, locas por amor, y los padres autistas de Roldán. Vamos a trabajar juntos y está abierta a toda la comunidad, a todos los chicos con capacidades diferentes. Nuestra lucha es la inclusión. Entonces estamos todos incluidos e invitados para este proyecto. Gracias.